Nuevos protocolos para el transporte. Con el fin de ayudar a restar la proliferación del nuevo COVID-19, ahora todos los mototaxistas de Santa Anita deberán guardar ciertas normativas para poder realizar un servicio eficiente y seguro para sus usuarios. En ese sentido, como ven acá, las motos en primer lugar están separados del pasajero con el conductor sobre esta mica. Algunos son micas, algunos son los plásticos gruesos que tienen, pero que no hay un contacto directo con el conductor. En particular eso, cada moto obligatoriamente tiene que tener su gel, su alcohol, la desinfección que lo están haciendo como empresa diario y más que todo respetar, porque uno de los temas muy importantes es que no pueden recibir ni algún pasajero ni el conductor si es que no tiene la mascarilla puesta, que eso es muy importante también. El alcalde del distrito, José Luis Nole, explicó las medidas que el servicio de mototaxis tendrá que cumplir para circular evitando el contagio del coronavirus en los habitantes. Asimismo, resaltó que uno de los pasos más importantes de esta ordenanza es que el conductor solo podrá recibir pasajeros que lleven puesto la mascarilla correspondiente para evitar el coronavirus. Lo único que se quiere es garantizar a los que utilizan este transporte. Dentro de eso también es el pico y placa, como se dice, que las empresas, cada empresa está enumerada y que los lunes, miércoles y viernes salen los números pares y los impares salen martes, jueves y sábado. De esa manera se estaría controlando una cantidad mínima que puede estar transitando dentro del distrito porque no pueden salir todos en su totalidad. La autoridad Edil manifestó que hay una sanción para los conductores que incumplan estos protocolos. En ese sentido, el alcalde recordó que hasta la fecha se han intervenido 700 motos informales que circulaban sin la debida autorización.